gracias el detective Ángel Martínez aquí en menos de 48 horas el detective encuentra a Manola TV Aneldi yo espero que tú me pidas disculpas tú te burlaste de mí te burlaste de mí yo espero que tú me pidas disculpas, en menos de 48 horas yo encontré a Manola TV atención los medios dominicanos el famoso detective sí, yo soy famoso porque soy bueno hasta ahora no he fallado aquí está la conversación mía y Manola TV yo encontré a Manola TV en New York está en New York es una persona no es aneudizando yo nunca dije que era aneudizando dije textualmente Guido Gómez Mazara dice que tú eres aneudizando que tú eres Manola TV Jenny Berenice dice que tú eres Manola TV lógico mi amigo de la embajada americana se lleva de lo que le dice el ministerio público y también dice que es Manola TV mi amiga la psicóloga hace una evaluación y me dice Ángel pero este hombre está asustado este hombre presenta aquí un cuadro y parece Manola TV yo afirmo que o sea todos ellos dicen que es Manola TV que dice el detective Ángel que dice voy a investigar si o no bueno para los incautos yo encuentro a Manola TV en New York recuerda oiga es un detective con experiencia que nunca ha fallado aquí está la conversación mía y Manola TV aquí está la conversación aquí está la conversación aquí está aquí está no estoy mintiendo me acaba oiga la conversación mía y Manola TV oiga señor Martínez sí soy yo estoy aquí en New York espero se encuentre bien con mucho respeto hay que admitir le prometo una entrevista con usted para que esto se aclare usted abrió una investigación lo reconoce a usted señor Martínez como detective y bueno el señor Aneudi santo se burló de usted usted le llamó la atención y debe pedirle disculpas a Neudi no es a Neudi yo no estoy si tengo que pedirle disculpas a Neudi se la pido yo no dije que era él dije que todas esas personas decían que era él pero resulta que no es a Neudi acabo yo hablé con Manola TV sé donde está en New York me prometió aquí está la conversación de Manola TV mía y de ahí donde me dice el señor Martínez si está bien yo le voy a dar una entrevista a usted yo soy bueno en lo que hago yo dije 15 días no cierto que dije 15 días en 48 horas ya yo tenía Manola TV en la mano yo soy mejor que el DNI yo soy mejor que Guido yo soy mejor que el Ministerio Público yo sí yo sí soy bueno yo sí déjenme buscarle algo aquí antes de yo seguir hablando espérense no se vayan que ahora que esto se pone bueno espérense hay una persona déjenme buscarse aquí me voy a dar el lujo de ponerle en pantalla a esta persona déjenme buscarla no se vayan que esto se pone bueno encuentro a Manola TV en New York aquí está la conversación para los incrédulos me ha prometido darme una entrevista no se vayan espérense que estoy buscando algo que lo voy a poner en pantalla déjame ver esto se pone interesantísimo aquí está aquí está lo voy a poner en pantalla esto es muy importante lo que voy a poner en pantalla porque quiero darle la gracia públicamente a lo que voy a poner en pantalla un momentito no se me vayan que ahora es que esto comienza la saga de Manola TV un momentito que ya termino esto se pone interesantísimo ok ya lo tengo la única persona en República Dominicana que dijo no no hay que esperar a Ángel Martínez no hay que esperar a Ángel Martínez la única en República Dominicana yo creo en él mi respeto a José Macarayo este joven me merece a mí todo el respeto del mundo dijo no no Ángel nunca ha fallado lo dijo no lo dijo yo yo lo sigo a ellos a la quinta pata yo la sigo y le invito a que la sigan la quinta pata tengo un problema con Edwin pero yo sé que me va a dar el derecho a réplica con el problema de Pepín Corripio porque don Pepín me llamó a mí personalmente y me dijo habla con ese muchacho porque se expresó mal de ti en la quinta pata también tengo un problema con Aneudi Santos Aneudi tú debes disculparte con lo que hiciste conmigo déjame quitar a José José mi respeto para usted todas las credenciales te las doy dijo no 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 esperen Ángel Martínez dijo lo dijo no lo dijo no esperen Ángel Martínez 48 horas y ya tengo a Manola TV está en New York tengo toda la conversación aquí y me ha prometido una entrevista no es a Neudi Santos todos estaban equivocados todo ahora mi enfogonamiento es José gracias por confiar en mí mi enfogonamiento es con Aneudi una porque me trajo aquí y dos porque se burló de mí hermano si yo te ofendí a Neudi pido disculpas si te ofendí que no creo que te ofendí te di porque ese yo soy así yo soy agresivo y no barajo pelea con nadie si te ofendí disculpa pero tú debes pedirme disculpas a mí porque tú te burlaste de mí me hiciste bullying y yo soy bueno en lo que hago 48 horas y tengo a Manola TV en New York y ya tengo una promesa de entrevista a Manola TV la quinta pata yo espero que ustedes me den un derecho a réplica así es Manola TV está en New York y no es a Neudi todos estaban equivocados para los récords el detective Ángel dando muestra de que sí es un detective de que sí es un experto en el área de la investigación Manola gracias por la conversación que tuvimos larga y tendida gracias entiendo tu posición si me da la entrevista como me prometiste con mucho gusto hermano estamos a tus órdenes pero quiero aclarar que Ángel Martínez le da cátedra de lo que es la investigación moderna Manola TV está en New York y ha prometido darle una entrevista al señor Martínez tengo todo la conversación aquí toda una conversación muy amena para los que se burlan de Ángel Martínez como aneudizando yo espero que tú te disculpes conmigo porque de no hacerlo creo que está cometiendo un error